Bueno, le saluda a Dante Sica, es economista, ex ministro de la producción de la Nación y es parte también del equipo económico de la señora Patricia Urrich. Dante, ¿cómo te va tanto tiempo? Juan Dillon te saluda, Damián Juárez, y que el Navarro en radio con vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? Bien, bien, bien. Dante, ¿vos bien? Sí, sí, un poco con la primavera te vienen las alergias, así que te congecionamos. Bueno, todo bien. Bueno, bueno, que mejor, que sea leve. Bueno, Dante, ¿hay un plan? ¿Hay un plan? Te preguntaría. ¿Tiene un plan el equipo económico, presuntamente, que pueda ocupar las áreas de economía a partir del 11 de diciembre, si gana Patricia Urrich? ¿Está claro que se puede hacer que en la Argentina? Sí, sí, claramente veníamos. Vos pensás que veníamos trabajando hace más de un año y medio, primero las cuatro fundaciones y los equipos de Juntos por el Cambio, y ahora se suma el equipo de la Fundación Mediterránea. Así que claramente ese proceso de integración que se hará en estos días se terminará de consolidar las distintas visiones, si querés, en cuanto a instrumentos, pero claramente todos, cuando vos repasabas y en las reuniones que mantuvimos durante todo este año y medio, los objetivos eran comunes con respecto a cómo llegar, los cambios que había que hacer, y después lo que nos faltaba era la impronta de la decisión política, el que termina de matar el rumbo y el que te corre las restricciones que muchas veces tenés para poder avanzar con instrumentos nos marca la conducción política y eso es lo que definirá la conducción política, lo que falta ahora es integrar las cabezas de los distintos grupos y empezar a finalizar a ver, ¿por qué te digo esto? una presencia mucho más grande del Estado frente a los empresarios, frente a la actividad económica, y ahí queda como que quizás no se entiende demasiado si la propuesta de ustedes, de Patricia Burrich, es cuál es en realidad. La propuesta nuestra es dar un giro de 180 grados a la economía y demostrar que tenemos la suficiente consistencia política, que tenemos un programa que es básicamente creíble, que tenemos la capacidad institucional con los gobernadores que hoy representan a Juntos por el Cambio, los diputados y accionadores que están en la legislatura y que van a incorporarse a partir de esta elección, que nos van a permitir tener la consistencia, la institucionalidad que nos permite llevar adelante esos cambios. Motosierra es un lindo, si querés, eje comunicacional, pero después tenés que bajarlo a la práctica, y a la práctica es saber cómo tenés que ordenar el sector público, cómo tenés que trabajar, cómo tenés que recuperar el valor de la moneda para que el peso no sea una moneda que se derrita todos los días. Entonces, hay, si querés, cuestiones que hacen a la comunicación que a veces suenan lindas, y todos estamos en una etapa de desesperación, de pérdida de ingresos, que estamos buscando a veces, si querés, una palabra mágica que nos salve. Lamentablemente lo que viene por delante es un poquito, menos que magia y mucho más de trabajo y de mejoras para que la gente pueda aprovechar las potencialidades de sus propios recursos y de las potencialidades que tiene Argentina. Masa, claramente, es capitalismo sin regla. Es esto que vemos todos los días, extorsión a los empresarios, si querés, tratar de, por un lado, incentivar la inflación y, por otro lado, querer reprimirla sentándose arriba de los precios. Eso, claramente, nosotros no somos. Dante, Damián Juárez, saluda. ¿Cómo va a ser esa transición? Y creo que en esto está debatiendo el equipo de Patricia Burrich y de todos los candidatos, porque, por un lado, tenemos salarios muy degradados y recién hablábamos de las tarifas de energía, hablábamos de los alquileres, de los temas del bolsillo de la gente. ¿Cómo va a ser esa transición? Porque uno imagina que hay muchas cosas que se van a liberar. También mencionaba Melconian, bueno, vamos a abrirnos al mundo, pero protegiendo a la PYME y a la industria nacional. ¿Cómo va a ser esa transición? ¿La gente va a pasar por un periodo de ajustarse el cinturón, esos primeros meses, ese primer año de gobierno? No está claro. Y esa indefinición también la usa el gobierno, obviamente, el kirchnerismo, para decir, bueno, viene el ajuste, viene a ajustarse el cinturón todavía más. ¿Cómo imaginan esa recuperación de salarios? Porque está claro, por ejemplo, que recién lo decíamos en el programa, no puede ser que un boleto de colectivo valga 40 pesos o 50 pesos y un café 800 pesos, pero también uno se da vuelta y se da cuenta que el salario está totalmente degradado, en moneda dura, en cualquier comparación. ¿Cómo va a ser esa transición donde va a haber que liberar muchas cosas, ajustar muchas cosas? Hay mucho temor de que el dólar se vaya a cualquier lugar. ¿Cómo va a ser para la gente? ¿Cómo están imaginando esa transición que va a ser tan importante, Dante? Todas esas cuestiones que vos planteás están pasando hoy. Hoy tenés el dólar se fue a cualquier lado, está casi 800 pesos y no tiene forma de controlarlo el gobierno, y no tiene forma de saber cuál es el valor. La pérdida de salarios se está dando hoy. Por un lado tenés un tipo de cambio oficial frenado y todos los días el salario se cae. Así que el ajuste es hoy, y en general es sobre los empresarios, el sector privado y todo lo que tiene que ver con jubilación. Lo que tenemos que tener es recuperar el ordenamiento de la economía. Argentina gasta mucho y mal en muchas cosas que no debería hacerlo y que debería tener programas que le permitan en el más corto plazo hacer mucho más eficiente para poder gastar y lo que hay que gastar, recomponer las jubilaciones, tener un mejor sistema educativo y de salud. Obviamente cada vez hay que recomponer precios, dentro de esos precios también hay que recomponer el salario, que forma, es uno de los, si querés, aunque suene feo, es uno de los principales precios de la economía. Eso tiene que hacerse durante toda la primera parte del año que viene. Va a ser un año de transición donde este ordenamiento, este reacomodamiento de las partidas fiscales y la liberación también de muchas restricciones. Hoy todos los días producir en Argentina es una tortura, saber si vas a tener el repuesto, si te van a liberar importaciones, si vas a poder llegar a tiempo a pagar a tu proveedor o te van a pagar. Entonces, liberando también y generando las regulaciones, te va a permitir que la economía privada empiece a mudarse, que es el principal motor de generación de empleo y generación de mejores salarios. Así que va a ser un año de transición donde todos se van a acomodar y el que más tiene que acomodarse no es la gente, la gente hoy está sufriendo, el que tiene que acomodarse en el sector público para ser mucho más eficiente en lo que hace. Ahora, Dante, sé que es muy difícil porque, digamos, al 11 de diciembre que llegue un equipo económico al Palacio de Hacienda, falta mucho. Falta mucho para la Argentina, el mundo está muy complicado también, pero para la Argentina es una inmensidad. Puede pasar cualquier cosa, obviamente además tenemos a las elecciones, quien gane va a marcar el ritmo de los mercados, del dólar, Ahora, sacando esto, que es como decir, no puedo saber, ¿la gente va a tener que hacer sacrificios a partir del 11 de diciembre? ¿Vos te animás o por lo menos hablarle con sinceridad a la gente y decirle, miren, la verdad que para arreglar esto vamos a tener que estar un tiempo peor o no? No, yo creo que no vamos a estar peor. Peor vamos a llegar al 11 de diciembre con un proceso inflacionario porque vos llegás al 11 de diciembre sin horizonte. Vos no sabés si mañana vas a estar mejor. Lo único que te dice este gobierno es, te da una pastillita o rompe el termómetro para no medir la fiebre. Pero la sensación tuya y la sensación de todos los días no es que mañana por lo que hace el gobierno o pasado vas a estar mejor. Nada te garantiza que mañana estés mejor. Y claramente toda, si querés, tu secuencia temporal del último año y medio o dos años o cuatro años es que cada vez estás peor. Entonces, cuando nosotros asumamos el gobierno, que tenemos confianza que lo vamos a hacer y tenemos preparado las medidas, tenemos preparado el programa y lo vamos a ajustar en función de la economía que recibamos, lo que vamos a dar es un horizonte de que lo que viene para adelante es mejor. Seguramente vas a tener algunos desarreglos, todos nos tendremos que acostumbrar a la nueva estructura de precios, pero una cosa es poder empezar a acostumbrarte a la estructura de precios, saber cuánto ganás, si podés tener una tasa de interés que te permita ahorrar un poquito de plata, que podés refugiarte si querés comprar dólares y los podés tener. Y todo ese acomodamiento lo vas a tener los primeros meses, pero lo vas a tener con una expectativa de horizonte de que vas a una economía que va a estar mejor. Hoy tu horizonte es, para los empresarios es corto, nadie puede planificar más allá de un mes y para la gente común, para todos nosotros, el escenario es que mañana voy a estar peor que hoy, por lo tanto hoy trato de gastar y sacarme los pesos de encima porque mañana no sé si voy a poder adquirir lo que necesito. La gente tiene que recuperar la posibilidad de acceder a un crédito, de tener un horizonte, de saber que puede alquilar una casa tranquilo porque en los dos años no va a tener todos los días pelea con el dueño para ver cuánto tiene que pagar o poder acceder a un préstamo para comprarse un auto, un electrodoméstico o hasta en algún momento una casa. Dante, la última, hay una discusión del tamaño del Estado, ¿no? ¿Qué le pueden decir ustedes a la gente sobre la idea de cómo ajustar el Estado? Y mucha gente que tiene temor de perder su empleo en este contexto. La discusión del tamaño del Estado tiene que ver mucho más con la eficiencia del Estado. ¿Para qué quiere un Estado grande que tiene 40 y pico por ciento de proporción de TVI, aunque es un tema muy, si quiere, es etéreo para la gente, pero un Estado grande que tiene empresas que no funcionan, que tiene aerolíneas argentinas y cuando tiene chicos que van a la escuela y no completan los 180 días de clase. Pero el problema no es el tamaño, el problema es la eficiencia. Y la eficiencia no hay buen sentido. Vos sabés que, bueno, ustedes saben que hay dos grandes bienes públicos que tiene que proveer el Estado, que son los que te garantizan el ascenso social. Tema que fue, si querés, uno de los valores más importantes que tuvo la sociedad argentina, que es la educación y la salud. Si nosotros no somos eficientes, no prestamos buenos servicios a educación y salud, estamos condenando a las nuevas generaciones a no tener futuro. Entonces, tenemos que gastar en tener empresas que hacen, suponete, dinamita, o tenemos que estar subsidiando una mina de carbón que no tiene sentido. Tenemos que garantizar que los chicos tengan, y en especial los sectores más desprotegidos desde el punto de vista económico, 180 días de clase, que puedan ir todo el día al colegio, que tengan un buen ingreso a todo lo que tiene que ver la tecnología. En eso tenemos que discutir. No es una cuestión de tamaño, es una cuestión de las cosas que tenemos que hacer para que la sociedad está mejor. Y seguramente en eso que tenemos que discutir hay cosas que tenemos que dejarla caer en el sector privado, que las hacen mucho mejor que lo que lo hace el Estado. Dante, como siempre, muchas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande. No, al contrario, Juan. Te sigo cuando bailás el bailecito de rolo por todo el mundo, así que espero poder seguirte durante el tiempo. Ahora no estoy bailando tanto, pero en cualquier momento me mandan a bailar porque la gente está harta, así que prefiere que uno baile a que cuente cómo está el mundo. Dante, te mandamos un abrazo muy grande. Chao, hasta luego.